Los principales accesos a la torre quedaron destruidos por la explosión. La tubería está dañada, pero sigue casi intacta. Hay botas antigravedad en el hangar de mantenimiento. Puedes usarlas para recorrer la tubería. Presencia de monedas a niveles preciosos. Los principales de la tubería seanothergues. La tubería está 40. La tubería estándar, pero ya está. Descobrir la tubería. Si no se hagan. Las nebras caídas de la tubería. Los principales de la tubería era la tubería. Los adultos y se derrotan a la tubería. Los adultos y se derrotan de la tubería haga con su indicating que el puro es delante. ¡Gracias! 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 Eso que lleva es un acumulador de Argent. Intentará usarlo para abrir un portal al infierno. Mientras la Torre Argent esté fuera de servicio, la conexión con su dimensión seguirá siendo posible. Dr. Hayden, estamos en grave peligro. Hola y bienvenido a la UAC, propietaria del Sistema Patentado de Energía África, desarrollado por la doctora Olivia Cruz. Somos la única corporación con esta tecnología capaz de convertir la energía pura del infierno en energía áfrica. Limpia y controlada. La energía áfrica alimenta estas instalaciones y se presenta con todos los universos desde la Profea Arte para la producción de energía áfrica. Limpia y controlada. 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 ¡Gracias! 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 Bienvenido a la UAC. Abriendo las puertas del infierno con la llave del futuro. ¡Esto no es el final! ¡Sólo es el poder celebrar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!